Amigas y amigos morenistas, hoy he constatado que no existen condiciones para crear la unidad en Morena y enfrentar juntos el proceso electoral del Estado. Por eso, he decidido hacer pública mi decisión de no apoyar a la candidata del Verde y Morena a la gobernatura. Sin humildad no es posible alcanzar la unidad, porque la soberbia no permite ponernos en los zapatos de los demás ni entendernos o escucharnos. Por mi parte, seguiré buscando que los quintanarroenses tengamos una buena opción para gobernarnos. Merecemos un gobierno decente.